Antes el rechazo defensivo y de nueva cuenta que viene a la máquina, le puede pegar el disparo... ¡Gol! 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 ¡De la máquina! Playera número 19, Marta Enciso De esa manera le pega y de esa manera festeja con la cámara y el corazón Fantásticamente como se abre y limpia las...